Muy buenas tardes a toda la comunidad confenalquista, espero que todos se encuentren muy bien. Ya iniciando en forma nuestro proceso de cuarentena para impedir la propagación del coronavirus acá en nuestra región y en nuestro país. Primero, pues deseo manifestarle una felicitación muy especial a todos, a los chicos, a las chicas, que estuvieron muy juiciosos en su trabajo, los padres de familia, los profesores, que iniciando ya este trabajo en este tipo de modalidad, lo hicimos muy bien. Lo hicimos muy bien, gracias a todos. Pues específicamente clases virtuales como tal no eran, sino pues estábamos completando la finalización del periodo. Pero todo muy bien, de verdad, una felicitación a todo ese esfuerzo, a todo ese trabajo realizado durante estos días. Ya como terminamos esa fase, si hay alguien con algún pendiente, alguna situación, por favor comunicarse con los profesores, con las coordinadoras para poder solucionar todo esto. A partir del día de hoy iniciamos las evaluaciones de síntesis. Entonces, por favor, tener muy en cuenta las indicaciones dadas por los profesores para el desarrollo de las mismas. Están muy bien planeadas, con el suficiente tiempo para que las puedan desarrollar de una manera calmada y pausada. Entonces, por favor, vamos a trabajar en eso. Cualquier inquietud, cualquier situación, por favor comunicarse con las coordinadoras, comunicarse con los profesores para poderlas resolver. Por favor, también, qué pena que estés repitiendo, por favor, pero es que tenemos una insistencia muy clara en todo lo que es prevención de la infección del virus. Entonces, continuar con las indicaciones que se han dado por parte, tanto del gobierno nacional como lo que se ha publicado en la página del colegio. Importantísimo lavado de manos. Es lo principal, constante. No nos cansemos de estarlo haciendo. Pero igual, todo lo que tiene que ver con la distancia social, evitar el saludo de contacto, evitar la cercanía, por lo menos una distancia de metro y medio, dos metros. Es terrible lo que estamos viendo en nuestra ciudad, las aglomeraciones de personas ahí pegadas. Eso lo que hace es incentivar el contagio y aumentar de manera exponencial ese contagio. Entonces, la distancia social, el saludo de contacto, la desinfección, por favor, los que estamos teniendo que salir a trabajar. La desinfección cuando lleguemos a la casa es muy importante para no llevar el virus a la casa. Y el kit de prevención, lo que hemos ya dicho varias veces, unos pañuelitos desechables, nuestro gel antibacterial, nuestra botellita con alcohol, nuestro paño para estar limpiando, ojalá también con pañuelos o toallas desechables, para prevenir cuando salgamos, aunque se manifiesta que en muchos casos no es necesario, pero es preferible si llevamos el tapabocas y todos los protocolos que ya hemos publicado en la página del colegio, de llegado a la casa o de salida para utilizarlo. En la página del colegio, pues, están publicados y seguiremos publicando todos estos protocolos de cuidado, por favor, para que los tengan muy en cuenta, los estén consultando, es muy importante. También vamos a comenzar a partir de esta noche, mañana en la mañana, a publicar los sitios donde podemos solicitar cosas a domicilio, comida, situaciones de droguería, de ferretería, y donde podemos solicitar el mercado, o sea, para no tener que ir a comprar todas las cosas afuera. Entonces, ya hay algunas instituciones que están prestando el servicio para hacer el mercado de domicilio. Muy sencillo, muy fácil, y prevenimos, y prevenimos. Entonces, vamos a estar publicando también la página del colegio, prestandoles ese servicio para que, pues, tengan toda la información a la mano, ¿sí? Muy importante continuar con la tranquilidad. Sé que esto es nuevo para todos. A veces el hecho de estar confinados nos hace esperar un poco, pero continuar con la tranquilidad, aprovechar estos tiempos en familia, en la casa. Los que tenemos que estar saliendo a trabajar, pues, hacerlo con todas las precauciones necesarias, y los que podemos evitar salir, por favor, permanecer en la casa. Esa es la forma más eficaz de prevenir ese contagio exponencial del virus. Entonces, hagámoslo por nosotros, por nuestra familia, por nuestra nación. Es muy importante, por nuestra nación. Entonces, la mayor colaboración que hacemos, la mayor prevención, es la que hagamos cada uno de nosotros. Por favor, no duden en contactarnos para cualquier situación, sea la más sencilla, no hay problema. Yo ya prácticamente estoy terminando de evacuar todos los mensajes que me han hecho. He tratado de responderle a todas las personas, los que me han contactado por WhatsApp, por Messenger de Facebook, ahí me demoro de pronto un poquito más, por mensajes internos. Hemos tratado de darle la solución. No duden en contactarnos para cualquier necesidad que se les presente. Entonces, sigamos atentos, sigamos cuidándonos, sigamos teniendo todas esas acciones de prevención. Publiquemos, hicemos nuestra bandera, pongámosla en nuestro estado para darle fuerza a nuestro país. No olvidemos tampoco a las personas que de pronto vivían del día a día. Esas personas que desafortunadamente ahorita no cuentan con un salario, pues aquellas personas o empresas que puedan vincularse para colaborar, también están invitadas. Hagamos todo esto por nuestra familia, por nosotros y por nuestro país. Como confenalquistas que somos, porque recuerden, ser confenalquista es todo un estilo de vida y como dice nuestro himno de Santander, siempre adelante, ni un paso atrás. Feliz día para todos. Feliz día para todos.